Sí compañeros, muchas gracias. Queremos comentarles que nosotros seguimos recopilando información de acá del departamento de Quichén, precisamente donde existen veintiún municipios, de ellos precisamente en uno se registraron algunos incidentes en las elecciones pasadas, precisamente fue Joyabac, donde pues hubo algunos altercados entre simpatizantes y electores que pues ocurrió en esa oportunidad. No obstante ello, pues las diferentes autoridades seguramente se han reunido para dar seguridad en esta segunda vuelta de elecciones, donde precisamente cabe mencionar que será la elección, la segunda vuelta de presidente, como también se repetirán las elecciones para elegir al alcalde municipal. Pero para hablar detalles acerca de esto está con nosotros el gobernador departamental, quien nos dirá qué es lo que se ha planificado para poner en marcha en estas elecciones, gobernador. Buenas tardes. Muy buena tarde, realmente muy agradecido con Telediario que estén por acá con nosotros visitándonos y dándose cuenta personalmente de los acontecimientos y de las acciones que gobernación departamental, a la par de las diferentes instituciones que comprenden el departamento de Quiché, estamos efectuando para poder mantener y garantizar el orden y la seguridad en cada uno de los municipios de nuestro departamento, no dejando por un lado a donde usted mencionaba que tuvimos algunos problemas en el periodo pasado y fue Joyabac. En esta oportunidad, ¿qué es lo que se ha logrado hacer interinstitucionalmente, tanto como PNC, con el Ejército de Guatemala? Sí, quiero comentarle que de hecho tuvimos varias reuniones y en una de ellas directamente con la Junta Receptora Municipal, con miembros del Tribunal Supremo Electoral también, con autoridades de la Policía Nacional Civil, de COPRE, de Derechos Humanos, también del Ejército de Guatemala, como usted lo decía, y miembros de Acción Ciudadana, en donde hemos contemplado y visto de qué manera podemos apoyar el municipio de Joyabac para brindarles la seguridad que ellos se merecen en esta jornada de votación. Coronador, ¿y cómo se avizora el panorama para mañana, precisamente donde se van a repetir las elecciones? Pues mire, esperamos que todo transcurra sin ninguna novedad, que todo transcurra en paz, hemos hecho llamados a la ciudadanía, haciéndoles ver la importancia que es que nuestro departamento sea visto a nivel nacional como el departamento que somos, un departamento de mucha paz, de mucha tranquilidad, de todos es sabido, se ha sufrido bastante en el departamento de Quiché, pero hoy ha habido una transformación grande, así que espero en Dios que todo transcurra sin ninguna novedad, que sean unas elecciones de paz, que todo lo llevemos a cabo, como lo manifiestan muchas personas, que esto sea una fiesta cívica, en la cual cada uno vaya a depositar el voto por la persona de su mayor interés, y que todos se lleven sin ninguna novedad. Hemos tenido algunos comentarios en cuanto a que todas las mesas y centros de votación van a ser en el área urbana, ya no vamos a tener ninguno en el área rural, y esto nos ha puesto algunas quejas por parte de la ciudadanía, de que ellos querían que siguieran siendo sus comunidades, pero por temas de seguridad, estos se han trasladado al área urbana de Coyabaja. Gobernador, finalmente el despliegue de elementos, ¿se tiene un número específico de cuánto se va a desplegar en todo el departamento, o si se va a reforzar en el municipio de Coyabaja? Sí, tenemos cantidades claras por parte del ejército y por parte de la policía nacional, aparte aprovecho la oportunidad para agradecerle en nombre del departamento de Quiché, tanto a la señora ministra de gobernación, como al ministro de la defensa, por el apoyo y por la interesa que nos han dado en cuanto a las solicitudes que los hemos hecho, y nos han brindado bastante personal de seguridad, con lo cual estamos garantizándole a nuestro departamento la seguridad en estas votaciones. Muchísimas gracias, gobernador. A sus órdenes, necesitamos para servirles. De acuerdo también a la información que nos ha brindado Gobernación Departamental, se tiene conocimiento de cuatro equipos que están trabajando en diferentes puntos del departamento de Quiché, quienes constantemente están monitoreando los acontecimientos que están en los diferentes centros de votación. Con esta información, compañeros, regreso con ustedes al estudio para continuar con más. Así que ahí lo tiene, realmente es lo que todos los guatemaltecos esperamos que mañana, tal cual lo manifestaba el gobernador, que se puedan tener unas elecciones, que sean una fiesta, sí.